Un tema llamado Régimen Obligatorio del Seguro Social. Pero para poderlo entender vamos a hablar un poquito más concreto de en qué consiste este régimen obligatorio. Bueno, si tú eres trabajador, seguramente, o has trabajado, seguramente te ha tocado llegar a empresas donde te dicen que el primer mes se aprueba, o los primeros tres meses son de capacitación y no tienes derecho al seguro social. O en algunos otros trabajos donde te dice el patrón, aquí te voy a contratar, es una tienda, es pequeña, pero te digo de antemano que aquí no damos seguro social. Y esto pues claramente se constituye una violación a un derecho que tienes como trabajador. En algunos otros empleos te hacen firmar una hoja en la que te dicen redacta ahí que tú no quieres el seguro social por si llegan a venir. Lo cual también constituye además un delito. Esto porque el derecho a la seguridad social de los trabajadores es un derecho irrenunciable. Entonces, aun y cuando haya la manifestación de un trabajador por no recibir el seguro social, esta no va a tener como tal efectos jurídicos. Ahora, tenemos que clasificar también qué es un trabajador. La ley federal del trabajo en su artículo 20 nos señala que un trabajador es aquella persona que realiza un trabajo de manera personal subordinada a través de un pago. Y es muy importante determinar, tener estos tres elementos muy presentes, porque en ocasiones tenemos el tema a lo mejor de un pasante que está haciendo una pasantía dentro de una institución. No está recibiendo un pago, pero sí está subordinado y está haciendo su trabajo personal. O en el caso que contratan a lo mejor a un herrero, contratan a un electricista y este electricista evidentemente sí está subordinado para hacer el trabajo que lo contrataste. Sin embargo, él es el que va a hacer su propio trabajo. Tú no le puedes decir no me pongas este tubo, sí ponme este tubo. Entonces, en ese momento deja de haber un tema de subordinación, sino que ya es un contrato de un servicio profesional. O la otra que en este contrato, pues evidentemente él traiga a otras personas a trabajar. Entonces ya no hay una subordinación hacia ti, ya no es un trabajo personal y no estarían obligados al tema del seguro social. Pero volviendo al tema del seguro social, el artículo 12 de la ley del seguro social es la que estipula que las personas que estén bajo una relación laboral en términos del artículo 20 son sujetas del régimen obligatorio del seguro social. Y es muy común, bueno, en el despacho que los clientes luego nos pregunten, bueno, contado, ya me dijiste que estoy obligado, pero ahora cuéntame de los beneficios. Entonces digo, finalmente me va a tocar pagar, estoy obligado y él tiene el derecho a recibirlo. Tú como patrón, ¿qué beneficios tienes aparte de cumplir la ley y de pagar evidentemente las cuotas de seguro social de tu trabajador? Bueno, el seguro social que tú le vas a otorgar al trabajador, podríamos llamarle que es como un seguro que tú le generas a un vehículo. Teniendo ese seguro del vehículo, si tu vehículo choca, pues evidentemente tiene que llegar un ajustador, tiene que llegar la aseguradora. Y ella se va a hacer cargo de sacar, cubrir los gastos y los costos. En el tema del trabajador es algo similar. ¿Cómo funciona? Tú tienes un trabajador, se quiebra un pie, fallece y el seguro social tendrá que seguir cubriendo el pago mientras tenga una incapacidad. Tendrá que cubrir el pago si se va de pensión por algún tema de invalidez. O bien, si fallece, pues tendrá que pagarle una pensión a su esposa o los hijos que deje. ¿Qué consecuencias trae no darle seguro social? Bueno, es también muy común que llega un trabajador, se quiebra un pie, se quiera una mano, va en un vehículo, choca. Y los paramédicos, lo primero que llegan es preguntarles, oye, ¿qué eres? Ah, soy un trabajador o iba a mi trabajo o estaba trabajando. Entonces, inmediatamente ellos están obligados a llevarlos a una institución que les dé servicio a los asegurados. En este caso aquí en Morelia, pudiera ser el hospital de Charo. O bien, si llegas al hospital civil por una herida, el hospital civil te tendrá que mandar inmediatamente a Charo por el simple hecho de que tú manifestaste que eres un trabajador y que a lo mejor ahí mismo te preguntan, ¿quién es tu patrón? Mi patrón es Juan Pérez, el que tiene la carpintería en tal lugar. Entonces, el seguro social está obligado a otorgarte a ti, trabajador, por el simple hecho de ser trabajador, la atención médica. Y más si se trata de un tema de urgencia. Y después ellos están obligados a irle a cobrar al patrón si este no tiene dado de alta a su trabajador. Luego me llaman clientes y me dicen, oye, contador, le di un derrame cerebral a mi trabajador. Creo que va a fallecer. Y le digo, bueno, egoístamente tú ya no tienes ninguna responsabilidad ahí al frente. Más bien, busca otro trabajador a lo mejor que lo reemplace porque finalmente el seguro va a cubrir ese tema. Pero si no lo tienes, de todos modos, el seguro social, si lo detecta y lo atiende y demás, el seguro social le va a tener que dar una pensión a la familia. Pero ojo, ahora él va a venir en contra de tu patrimonio, tú como patrón, y te lo va a cobrar a ti. Este cobro se llama capital constitutivo e incluye lo que no le has pagado al trabajador desde que el trabajador manifieste que está trabajando contigo. Multas, recargos, actualizaciones y el tema de la atención médica que le haya otorgado. Y déjenme decirles que en atención médica a veces los costos se asimilan o son más elevados que propios hospitales de talla como estar médica. Entonces, aquí la recomendación es, si tú eres patrón, da de alta a tus trabajadores. Créeme que un capital constitutivo por una quebradura de mano llega a rondar de 200 a 350 mil pesos. Hay empresas que dicen que me los cobren, de todos modos yo no tengo con qué me los cobren. Sí, no tienes, pero si tienes un pequeño negocio, ese negocio te lo van a embargar para poder cubrir el pago. O en el caso de otros casos que nos ha tocado ver, que es un restaurante y dices seguro social, ok, no tienes para pagarme, te voy a mandar un interventor de caja para que de los ingresos que te estás generando, yo estar tomando ahí una parte hasta que termines de pagar. Obviamente, cobrando intereses por el tiempo que está transcurriendo y pagándole al interventor de caja. Entonces, en estos temas sí es muy importante que si tú tienes trabajadores, tengas en cuenta que es una obligación y que más allá de una obligación, también es un seguro para tu propio patrimonio, con la finalidad de que si a tu trabajador le pasa algo, pues bueno, tú no tengas la preocupación y que sea el seguro social como el seguro de un auto, de una casa, la que se sigue encargando de todos los gastos que se generen. También aquí ventaja, si tienes una trabajadora que se embaraza, al seguro social evidentemente le tendrá que pagar su incapacidad y tú durante la incapacidad no le vas a pagar sueldo y aparte no vas a pagar su seguro social, que es otra de las ventajas. Si te va a un trabajador un año de incapacidad, ese año de incapacidad, tú no pagas cuotas del seguro social, no pagas salario y el seguro social se encarga de seguirle dando atención médica y se encarga de estarle pagando su salario, ya sea en un 60, en un 100%, dependiendo el tipo de atención que le esté dando, por riesgo de trabajo o enfermedad general. Pero la recomendación en general es que sí des de alta a tus trabajadores y la recomendación para ti trabajador, si tu patrón te dice que no tan seguro social, si te dice que estás en capacitación, que estás a prueba, bueno, que se lo exijas y si aún así no te lo da, bueno, que te acerques con una autoridad correspondiente o te acercas con nosotros y con todo gusto podemos asesorarte con la finalidad de instar o tratar de conciliar para primeramente buscar la manera que se te dé el seguro social o bien, pues, entrar a un tema ya de carácter jurídico. De mi parte es todo. Buenas noches.